¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Y el día de hoy tenemos a Your Lie in April, este hermosísimo tomo número 1 de El Juego de 11 Tomos de Panini Manga, que es una lindísima historia de amor. Trata acerca de un chico que toca un instrumento, el piano, y su mamá se empeña en que sea perfecto y que lo toque muy bien, japonésis. En fin, cuando su mamá muere porque a parecer tiene como una enfermedad degenerativa, él pierde completamente la razón de tocar, ya no quiere tocar para nada. Él fue considerado como un niño genio en el instrumento, entonces es un poco famoso como en el medio de la música clásica. Pero cuando muere su mamá, deja de escuchar el piano que toca, deja de tocar a medio concurso para Europa, creo que era el sueño de su mamá. Se desmorona y bye, o sea, no vuelve a tocar el piano nunca más. Ya encontramos a un Arima más maduro con su amiguita que se llama Tsubaki y con su amigo, un chico que es como todo galancito, que se llama Watari. Estos tres chicos parecen ser amigos de la infancia, son muy unidos. A Watari le quieren presentar a una nueva chica, que va a ser nada más y nada menos que Kaori Miyazano, que es esta güerita de aquí. Y la única forma de convencer a Arima de que vaya como en una cita doble y que no sea tan raro para Miyazano es que ella toca el violín. Entonces él dice, bueno, va, está bien, vamos. Van y se encuentran primero en una escena bastante cómica que no se las quiero espoilar, entonces está muy divertido, es un poco incómodo, ya después empieza como a relajarse un poco el ambiente. No se caen mal per se, ella sabe perfectamente quién es él porque él es famoso en el mundo de la música clásica y termina arrastrándolo a un concurso que tiene ella de violín. Y él al escucharla tocar se da cuenta de que lo que a él le faltaba era el sentimiento y ella tiene como un imán al tocar el violín, como esa pasión que desborda, que le gusta el instrumento y él empieza a sentir algo por ella. Y hasta ahí nos lo dejan en el primer tomo del manga, entonces vayan por su primer tomo de Your Lie in April y vayan siguiéndose hasta el once porque me dijeron que es de llorar este manga. Entonces pues muchas gracias Panini por haberlo traído, está muy bonito, la verdad es que los dibujos están bastante lindos, es como un shoujo clásico, una novela para, no para chicas per se, pero es una cosa romántica, es una cosa dulce y tierna, o sea no vamos a ver gore ni nada de eso, pero sí es una historia de amor muy bonita, entonces yo se las recomiendo y hasta la próxima chicos. Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y esto fue Mangas y Más. ¡Suscríbete al canal!